Fue un reconocimiento también a medio local y regional maravilloso, así que feliz de haber participado en la revista y de seguir estando presente. Relevante en muchos temas, en el desarrollo de la ciudad, en destacar a grandes personajes, a hombres y mujeres, a jóvenes que hacen de Chillán una gran ciudad y también con una mirada hoy día regional. Tuve un gran reconocimiento no solamente de los vecinos de la comuna, sino que también de otras comunas de la región y me permitió de alguna manera que ellos conocieran cuáles eran mis aspiraciones y cuál era mi visión de ciudad. Yo quiero destacar de la portada no solamente la imagen del alcalde de la comuna de Los Ángeles, sino que también lo que se dice aquí, el sueño nuestro, que queremos ser la gran ciudad del sur de Chile. Fue una oportunidad de mostrar aspectos adicionales a lo que usualmente se ve de parte del hotel. Nos permitió acercarnos de una manera más humana y un poco más personal. Bueno, para mí fue la verdad todo un honor haber sido portada, sobre todo en el contexto regional, yo soy talquina, y que además me hayan escogido dentro de un montón de mujeres. El serlo, pues nada, la verdad sinceramente es todo un honor. Para mí fue muy importante la portada de la revista Nuz, ya que eso me dio un plus para salir adelante para que la gente me conociera. Bueno, muy emocionante porque recién estábamos formando una agrupación para trabajar con los pacientes con SIDA, entregando la medicina complementaria. Una anécdota muy bonita, un amigo de mi padre le mandó una carta escrita que me conoció de niña y le pone que orgullo haber conocido a Michelle desde chica y que ahora sea una mujer emprendedora. Me sentí súper orgullosa y mi familia también. Fue precisamente ese tema del sueño, de ser una ciudad importante, de querer construir un mejor espacio territorial, queremos aportar con ese desarrollo. Me tocó estar en el Jumbo, ir al Jumbo y estaba también en el revistero, en primera plan ahí, en el NOS, y salía de mi foto. Y me tocó que la persona que vendía me reconoció y ahí, bueno, fue igual una situación bien especial, bien cómoda y también poco habitual en mi persona. Hoy día como alcalde ya tengo un reconocimiento mucho más alto, me conoce un porcentaje importante en la comunidad y es parte de lo cotidiano. Pero en ese momento igual fue una experiencia bien bonita, una experiencia diferente y gracias a NOS. Fue un gusto realmente mostrar ese lado índimo y personal que me tocó mostrar, que era básicamente hablar de mi aspecto personal, de mi familia, de la historia que yo tengo en el país. Fue súper, como muy llano, muy natural. Creo que eso, y eso también yo creo que refleja un poco el estilo editorial de la revista. Gracias a la revista sí fue por eso que me di a conocer y todavía me mantengo en pie. Y sigo haciendo eventos, sigo trabajando como restaurante todos los días. ¿Sabes que me llama mucho la atención cómo se insertó en la sociedad y tiene mucha presencia en la revista? Mira, para nosotros ha sido muy importante puesto que la realidad local puede también mezclarse con otras realidades, pero que no son realidades nacionales. Que son realidades territoriales, que nosotros conocemos, que de alguna manera también nos identificamos con esa realidad. No se está hablando del Transantiago, no se está hablando de los tacos que se generan en alguna calle de la capital de nuestro país, sino que se habla de nuestras realidades. Y Los Ángeles tiene la realidad similar a la de Chillán, a la de las comunas y ciudades de la región del Maule, y en ese sentido para nosotros es un medio que nos sentimos identificados. Es un medio que tiene opinión, un medio que también está en la parte lúdica, en la parte recreativa, en lo que es más social. Entonces da una variedad para que en definitiva los consumidores, los vecinos, todos se puedan informar de una manera ampliada del acontecer de la comuna, de la región y también del país. Un medio que nos permite poder llegar a lugares donde muchas veces quizá la red no llega, sino que llega quizá también la persona que es de calle, ¿no? Me alegra mucho de ver ahí en la revista a profesionales jóvenes que están empezando a veces en Chillán y que vienen con la voluntad de ofrecer algo nuevo. Es un medio que se está posicionando bastante bien, está llenando un espacio que en ese momento en la ciudad de Los Ángeles no te viene. Y lo encuentro salvaje, que ya tengan, cumplan 20 años y que sigan y como han avanzado en otros lugares, lo encuentro, o sea, una felicitación así desde lo más profundo de mi corazón, porque cuando me llamaron ustedes a mí se me cayeron las lágrimas de ver que sigue la revista No tan fuerte y tan potente. Profundamente agradecida de NOS Magazine, muchas gracias por la oportunidad que me han dado de salir del reconocimiento que nos dieron. Los felicito y que van a ser 200 más y van a ser miles, porque además la gente que está aquí siento que es gente con una entrega muy grande. Yo creo que estas primeras 200 ediciones habla del esfuerzo y el éxito que han tenido en los distintos destinos donde están participando y simplemente creo que eso augura que lo que viene más adelante va a ser tan bueno o mejor. No, simplemente muchas felicitaciones, es parte del Hotel Four Points a la revista NOS. Muchas felicidades, es la revista que me sacó adelante, gracias a eso sigo parada todavía y muchas felicidades, muchas, muchas bendiciones. Bueno, felicitarlos por las 200 ediciones y no me cabe duda que va a seguir creciendo y se va a seguir desarrollando y van a ser muchas ediciones más a lo largo del tiempo. Felicitar a los editores de la revista por estos 200 capítulos que han podido sacar en estos últimos años. Es decir, es que es nuestra responsabilidad de los actores locales de que estos esfuerzos que se hacen puedan estar permanentes en el tiempo. Yo cuando presento la revista que yo alí siempre recuerdo que al sacarla conversamos con alguien de la Biblioteca Nacional y nos dijo que hay más de mil revistas número uno y hay otras mil o más número dos y hasta el tres, llamo el número bastante menor y hasta ahí llegamos. Pero llegar a 200 con la revista Nos habla de un proyecto exitoso y una revista de características totalmente novedosa, que no existía, vino a llenar un vacío de deseo mucho éxito y que, bueno, no creo que vaya a vivir para el número 300, pero en una de esas... Ya son 200 números, 200 ejemplares. Hay un trabajo titánico desde Álvaro, su director, de sus equipos, los equipos permanentes, los equipos que han marcado etapas y también un trabajo pero destacadísimo y eso se valora. Así que en estos 200 ejemplares, el número 200, 200 mil felicitaciones por todo lo que han hecho y un gran, gran abrazo a través tuyo, a través de todos los que trabajan en la revista Nos, que es un orgullo también de nuestra región.